en el Senado tuviera una aprobación que finalmente no se logró. Así que la quiero saludar primero a Brenda. Hola Brenda, ¿cómo te va Dante? Te saluda. ¿Qué tal Dante? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, buenos días. Sé que estás ocupada y que tenés una charla dentro de unos minutos, así que te agradezco que nos atiendas. Han pasado cuatro días ya, o tres días, y me gustaría saber qué sensación tenés después de lo triste que estábamos el miércoles cuando hablábamos y ya veíamos que iba a pasar lo que pasó al final de la jornada cuando 38 senadores votaron en contra de la ley. Bueno, la verdad es que varias, que van decantando a lo largo de los días. Lo primero es la sensación de que lo que transitamos en estos meses, seis meses de debate, ha generado un profundo aprendizaje para nuestro país, donde nos hemos permitido mirar un problema que estaba oculto, invisibilizado, escondido, con vergüenza, con miedos, con tabúes, y lo pusimos a la luz del día. Y eso, sin lugar a dudas, que permitió cuanto menos dar un paso adelante en lo que siempre llamamos como la despenalización social, ¿no? Ya no va a ser un tema del que las mujeres no se animen a hablar, que no se animen a compartir con alguien para que las acompañe en la toma de decisiones. Indudablemente también esto ha permitido que lo reconozcamos desde la discusión pública, ¿no? Desde la política, desde el Congreso, y ojalá desde la salud, desde la necesidad de articular los sistemas de salud para dar cuenta de esta realidad que ocurre en la Argentina. Creo que este es, sin duda, un paso importantísimo. Partimos de una posición donde la lucha por el reconocimiento o la legalización de la fuerza argentina era minoritaria, era de algunos sectores, era del feminismo, a que sea un reclamo masivo de muchos sectores de nuestro país, de la juventud y de las mujeres, ¿no? Con una movilización que realmente nos conmovía. Hablábamos este día con vos mientras transitábamos la calle de la ciudad de Buenos Aires, y era realmente muy conmovedor ver cómo llegaban de asiento los grupos de jóvenes saliendo de sus escuelas a reclamar no solo por un derecho, sino también por ser escuchados y por un protagonismo en la vida pública de nuestro país, ¿no? Y creo que todo eso forma parte de lo que hoy tenemos acumulado, consolidado, ¿no? Que forma parte de este aprendizaje y de esta evolución. Creo, y esta es mi opinión, que a partir de aquí, una vez que uno se anima a nombrar un problema, a reconocerlo, a medirlo, a cumplir la complejidad que tiene, las cosas no pueden quedar tal como estaban, ¿no? Y eso es lo que nos dio el rechazo en el Senado. Y si no fuésemos capaces de seguir pensando estrategias y alternativas, la respuesta del Senado es invitarnos a que toque tal cual está. Y tal cual está no es salvando las dos vidas, sino es en el peor de los mundos posibles, en el mundo de la clandestinidad. Es donde las mujeres ponen en riesgo su vida, donde algunos de los pocos hacen negocios millonarios con los abortos clandestinos. Y es donde justamente se traza esta enorme desigualdad que hace de este problema de salud pública, además, un problema de justicia social. Y ojalá que podamos ser capaces en este tiempo que viene por delante de encontrar los puntos de equilibrio. Quizás no avanzando tan rápido como hubiéramos querido, sino con pasos más cortos, pero en la dirección correcta, ¿no? Pero sin lugar a dudas tratando de reconocer que necesitamos hacer algo para mejorar el estado de situación. Y fíjate, Dante, que nuestra provincia tiene mucho para hacer eso. Todavía seguimos esperando el fallo del Tribunal Superior de Justicia para que determine respecto de la constitucionalidad o no, del protocolo de aborto no punible para los casos de violación o los casos de salud. Es decir, todavía hay un enorme camino que recorrer para garantizar cuanto menos un piso mínimo en todo el país, que son permitirle a las mujeres en estas situaciones, cuando está en riesgo su salud o cuando ha sido un embarazo producto de una violación, que puedan acceder a abortos seguros en la provincia. Sobre eso, vos sabés que me queda una sensación, la verdad es que es importante, ¿no? Pensando en lo mismo, en esto que planteás vos, ¿no? Hay un planteo de una asociación civil del portal de Belén que ha impedido que se aplique el protocolo de aborto no punible en la Argentina. Y me llamó la atención cómo, y creo que tiene mucho que ver con tu trabajo y con el trabajo de todos los que militaron la ley en diputados, cómo pasamos de la abstención de una diputada cordobesa como Alejandra Vigo y el voto negativo de varios diputados y el voto positivo de algunos diputados de Córdoba en la Cámara de Diputados a tres votos que la verdad es que me sorprendieron mucho de tres actores representados dentro de la Cámara de Senadores, tres votos cordobeses a favor de la ley, con modificaciones, pero a favor de la ley. Pensás que por ahí puede construirse un consenso político que haga que el Tribunal Superior de Justicia tan comúnmente amoldado a sacar resoluciones en consonancia con el poder político, tome una decisión en relación al aborto no punible? Bueno, ojalá. Ojalá, porque realmente, primero que hay muchas razones para hacerlo, lo digo, Argentina está siendo demandada ante los organismos internacionales por el incumplimiento de cuestiones tan básicas como estas, como no garantizarle a niñas adolescentes que han sido violadas en el acceso a abortos seguros. Y creo que si nuestro país hubiese permitido avanzar en algunos consensos mínimos como esos, seguramente nos hubiese generado la atención de estos últimos meses, ¿no? Entonces, bueno, creo que sería un gesto, primero, de madurez del Tribunal Superior, de reconocer que es necesario y que además es una exigencia constitucional y convencional, es decir, también de nuestro Tratado de Derechos Humanos y de nuestra propia Constitución avanzar en una línea clara en el respeto por los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Es decir, creo que están obligados a avanzar, pero lo que no pueden seguir haciendo es negándose a opinar. Porque todo lo que genera es la suspensión de, o sea, finalmente tenemos durante, hace años suspendida la aplicación del protocolo y ni siquiera permiten que el caso llegue a la Corte, ¿no? Porque aunque sea así, el Tribunal Superior de Córdoba fallase en contra, no tengo dudas de que la instancia ante la Corte Suprema sería positiva. Entonces, lo que hay que pedirles es que se expresen y ojalá siendo capaces de reconocer una demanda que tiene que ver con los derechos de las mujeres, pero que tiene que ver también con tomar el pulso del reclamo de una sociedad que está exigiendo poder avanzar en ese sentido. Estaba la última pregunta porque sé que estás ocupada. ¿Es posible que esto se trate el año que viene? ¿Pensás que la idea de que se haga a través de la reforma del Código Penal es más interesante? ¿Pensás que va a haber que esperar dos años? ¿Qué mirada tenés en relación al futuro de la ley? Bueno, creo que hay que explorar todas las alternativas. Vamos a esperar en las próximas semanas el envío del proyecto del Ejecutivo respecto a la reforma del Código Penal. Seguramente ahí se va a abrir un capítulo enfocado claramente en el debate sobre la despenalización que parecía ser al menos en el plano discursivo un punto de acuerdo mucho mayor entre senadores y diputados. Y ojalá que podamos avanzar allí, digamos, que los sectores que se han comportado de modo con mucho fanatismo, enarbolando, digamos, banderas que no le deberían pertenecer a la política sino a ciertos sectores ultraconservadores de nuestro país, bueno, sean capaces de permitir y de reconocer que quizás el paso posible que de nuestro país sea este, ¿no? Pero bueno, hay que esperar, hay que esperar a ver cuál es la reacción de las cámaras y de los miembros tanto de diputados como de senadores y ver si se puede avanzar por ahí. Seguramente, digo, más allá de eso, la campaña volverá el año que viene a presentar el proyecto para volver a insistir. Tanto para que se traten diputados como para que una vez que se renueve la Cámara de Senadores volver a discutir en esa Cámara. Brenda, muchas gracias. Te mando un abrazo. Felicitaciones como siempre. Bueno, muchas gracias, Dante. Un abrazo para vos, Carlos. Brenda Astin, la diputada del Radicalismo, representante de Cambiemos en la Cámara Legislativa, hablando con nosotros en la montaña. Vamos a escuchar música ahora, pero tengo después para que escuchemos un fragmento de la entrevista que hacíamos en otra vuelta de tuerca con el fiscal Hidalgo, hablando de una de las aristas que muchos senadores se hacen los tontos en ver y que tiene que ver con el negocio ilegal detrás de la existencia de la clandestinidad a la hora de pensar en el aborto. Porque entre aborto clandestino y aborto legal hay una gran diferencia que es el gran movimiento económico y el gran beneficio económico para ciertas empresas privadas que es lo que hace el prohibicionismo en todas las instancias de la legalidad. Y los laboratorios también, ¿no? Exactamente. Porque el misoprostol es una... Ni hablar, ni hablar. No se consigue carísima y bueno, eso tiene que cambiarse. Bueno, después de la música vamos a escuchar a Hidalgo. Escuchamos música ahora. No, 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 pero contame eso. No, esto que en la práctica todo sigue igual estamos con, digamos, ganó el discurso de salvemos las dos vidas pero en la práctica todo sigue igual no se salva ninguna vida siguen en la misma situación las mujeres que tienen que abortar en forma clandestina y que tienen que morir en una terapia intensiva con las esposas puestas. Es una realidad muy cruel y es muy duro ver cómo un país no puede empatizar con esa realidad y la discusión se va para otro lado. Yo escuché cosas terribles los otros días no sé si escuchaste los discursos uno por uno y bueno, gente que venía decía yo no...